Me da muchísimo gusto que nos acompañe el doctor Javier Mendieta, director de la Agencia Espacial Mexicana, que ha sido amigo de Cudi desde que nacimos, cuando él estaba en el CICESE, y todo el tema de bandancha ligado a las aplicaciones espaciales son terriblemente importantes. Entonces, tenemos un aliado en nuestra cruzada por tener mejor bandancha en nosotros. Gracias, Javier. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a necesitar la presentación. Ante todo, pues, muy buenos días. Agradezco, por supuesto, a Cudi por esta amable invitación a la Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a esta flamante reunión de primavera. En efecto, con Cudi yo he tenido muchos, digamos, beneficios y muchos momentos de gran, digamos, proyección hacia ver el futuro de México en las nuevas tecnologías. ¿Cómo podemos posicionarnos? ¿Cómo podemos navegar esas olas de innovación que llegan cada 18 meses o más? Además, 18 meses es la ley de Moore, pero el producto ancho de banda a distancia en la fibra óptica es nueve meses, cada nueve meses se duplica. Esto lo descubrió un francés y la mitad de la ley de Moore de 18 a 9 en francés se dice demi-un, la mitad. Entonces, yo la bauticé como la ley de Demi Moore, que es la duplicación del producto ancho de banda a distancia, con todo, por supuesto, la precaución del caso. Pues, vamos entonces a pasar de la partícula de Dios un poquito más abajo que es el espacio y luego más abajo que es lo importante, cómo aterrizamos todas esas grandes potencialidades del espacio. Entonces, Dios, espacio, tierra. Como Carlos me pidió que les hablara de las actividades de la Agencia Espacial Mexicana en telecomunicaciones satelitales e información satelitales, casi el mayor porcentaje de imágenes, aunque hay otras informaciones que no son necesariamente imágenes, por ejemplo, altimetría, que no necesariamente es una imagen. O ya la conjunción de las capacidades de posicionamiento global con fusión de datos, de comunicaciones, de imágenes y, por supuesto, ahora con el Internet de las Cosas, fusión con imágenes de drones, de globos, de plataformas de altitud, de tiros parabólicos y, por supuesto, de sistemas de observación en tierra, que es lo que está requiriendo actualmente el monitoreo en grandes escalas del planeta. Por ejemplo, en el caso del cambio climático, que ayer tuvimos una sorpresa muy interesante sobre este tema de preocupación mundial. Entonces, el espacio en el gobierno mexicano, telecomunicaciones e información satelital. Estamos en veda electoral, por lo tanto, no puedo hablar de los logros de este gobierno federal. Voy a ser muy cuidadoso de no violar esta veda. Pero, por primera vez en la historia, el gobierno mexicano tiene el espacio en sus cinco ejes de gobierno y en el programa nacional, el Plan Nacional de Desarrollo. Son cinco ejes. La paz, pues, es la capacidad de los comunicaciones satelitales de atender aspectos de seguridad nacional, seguridad interior, seguridad civil, seguridad alimentaria, seguridad sanitaria, que ustedes tuvieron una plática interesante el día de ayer sobre medicina vía el análisis de imágenes satelitales. Y, por supuesto, seguridad en el abastecimiento de energía. Para la parte de México incluyente, es todo lo que es comunicación de satélite, la brecha digital. No solo la brecha digital de acceso, sino la brecha digital de uso, que es una nueva brecha digital que se abre si no sabemos aplicar. Y no solo vía satélite, por supuesto. Educación de calidad, pues, es no solamente la teleeducación, que ustedes estudian de manera sistemática, pero también las nuevas carreras que están apareciendo en México a partir de la creación de la Agencia Espacial Mexicana. Media docena de universidades ya tienen programas, no solo de aeroespacio, que ya había con los clústeres, sino de espacio, ciencia espacial, tecnología espacial, ingeniería espacial. Y las disciplinas afines, por ejemplo, disciplinas jurídicas del espacio para responsabilidad, frecuencias, espectro, órbitas, etcétera. Y la administración de grandes proyectos espaciales. Y la inspiración a los niños y jóvenes. El México próspero, pues, es el desarrollo industrial, que el espacio es una prolongación primero de la industria aeronáutica y, por otro lado, las tecnologías de la información. Los satélites, las plataformas, las naves, son grandes sistemas que repiten, adquieren, transmiten información al final del día, en una gran red, digamos, sinérgica. Y la cuestión de México con responsabilidad global, que es el tema del, sobre todo, el cambio climático, la atención a desastres, que desde vía satélite se atiende de manera muy importante. Es más, hay aspectos, por ejemplo, del cambio climático, que sin los satélites ni siquiera sabríamos que existen esos problemas, ¿no? Muchísimos. Vamos a ver un poco de eso. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo hay tres líneas de acción. Una tiene que ver con telecomunicaciones, que es banda ancha, nuevas tecnologías satelitales y capacidades nacionales. La idea no es nada más seguir comprando y operando, sino desarrollar en México sistemas, software, redes y algo de las partes, tal como México ha sido muy exitoso en el mercado aeronáutico y en TEIS. El otro es observación de la tierra a través de alerta temprana. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero México seleccionó y creo que con razón. Los desastres naturales que cuestan vidas, dañan propiedad humana y tienen una visibilidad mediática muy importante. Y luego la parte de navegación, estamos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por eso la parte de GPS y los nuevos sistemas GNSS. En México ya estamos trabajando con Galileo, por ejemplo, y estamos empezando a platicar con GLONAS para desarrollar capacidades en México. Y bueno, estamos ya, la Agencia Espacial Mexicana ya está posicionada aquí, acá, en la ST para diferentes aspectos e interactuamos con muchas dependencias. Tenemos en la Junta de Gobierno 15 miembros desde Gobernación para Protección Civil, Sedena para Seguridad, CONACYT, las Academias, etc. Y bueno, el Programa Nacional de Infraestructura ya se precisa aún, pero aún sin presupuesto, pero bueno, ya es un gran paso, cosa que no existía antes. Dos temas, el sistema de alerta temprana que es prioritario. ¿Por qué? Porque México ya tiene desarrollado la capacidad de telecomunicaciones, ahora lo que hay que desarrollar es nuestros satélites de observación de la Tierra. Todo eso ya en el contexto de los sistemas modernos de grandes capacidades de información, tanto en el tráfico como en el almacenamiento, los repositorios y la conexión para la diseminación, por ejemplo, hasta el usuario final para alerta temprana, para remediación, prevención en caso de desastre. Y la segunda, pues ya desarrollar nuestras propias plataformas de lanzamiento. Actualmente hay una miniaturización del satélite y con cohetes pequeños se puede lanzar al espacio. La plática no tiene mucho que ver con esto, pero voy a mencionar al final una idea interesante que tiene que ver con las TICs. Estas simulaciones son hechas en México con un programa bastante elaborado. También la OCDE recomienda a sus países miembros desarrollar la infraestructura espacial. Infraestructura no son los cohetes, los satélites, los centros de control, las terminales, sino también la infraestructura intangible, que son las órbitas, el espectro, el saber hacer y todo lo que tiene que ver con el ecosistema, tal como se desarrolla en la aeronáutica, tal como se está desarrollando el autónomo, tanto para uso público como privado. Y por eso el Programa Nacional de Actividades Espaciales, esto sí corresponde a la Agencia Espacial Mexicana. Desarrollarlo. Son cuatro objetivos dominantes. Uno, justamente la infraestructura espacial, haciendo nuestros satélites, nuestras redes, claro, en complementariedad a lo que ya existe y lo que México va a seguir comprando. O sea, no están divorciados el seguir comprando capacidad satelital. Por ejemplo, actualmente los satélites de comunicaciones, tradicionalmente, pues lo más que podías esperar en la generación anterior, la generación anterior es de los años 2000, un gigabit por segundo por satélite. Hoy tienes un solo satélite, te da 180 gigabit por segundo, sobre todo el continente americano. Esa es una cosa que son los HTS, High Throughput Satellites, que son satélites de alto caudal eficaz. El segundo, pues naturalmente el desarrollo de la industria, como una prolongación de la aeronáutica, pero interconectándolo con las tecnologías de la información. Mucho de lo que se desarrolla, primero, es tierra, terminales, centros de control, telepuertos, interoperabilidad de la red celular, con el satélite fijo móvil, alámbrico, inalámbrico. Pero también queremos ya en el vehículo espacial, como lo voy a mostrar ahora. La tercera es la construcción de capacidades, desarrollar los cursos universitarios, los seminarios, la infraestructura de prueba, caracterización, certificación. Muchas cosas para el espacio son más complejas que para la aeronáutica, pero otras no lo son tanto, paradójicamente, porque mucho de lo que se lanza al espacio no es tripulado. La industria aeronáutica es muy conservadora porque estamos pasajeros a bordo, pero el 99.9% de lo que se lanza al espacio no es tripulado. Esa es una cosa, tiene otras cuestiones, tolerancia a vibración en despegue, radiación cósmica y solar en órbita, altas temperaturas en gradiente y alto vacío, entre otras. Y bueno, la cuarta pues es todo lo que tiene que ver con cooperación internacional y responsabilidad global, el cambio climático, desastres naturales, trabajar para el uso pacífico del espacio a nivel nacional. Actualmente existen 52 agencias espaciales e incluso países que no tienen agencia espacial, prácticamente casi todos, me gustaría decir todos, pero casi todos usan el espacio para fines pacíficos. Hay algunos por ahí mal portados, pero pues México, por supuesto, mantiene su posición del uso pacífico en todas las aplicaciones. Ahora, en la Agencia Espacial Mexicana tenemos cinco años de haber sido formados, tres años de tener presupuesto, pero no partimos de cero. México tiene una larga tradición en grupos académicos, muchas veces representados en cuestiones de astronomía, astrofísica, geofísica, astrobiología, observación de la Tierra, como se mencionaba aquí, una de las aplicaciones de super cómputo, o muchas, tienen que ver con estos temas, desastres, comunicación espaciales, 31 años de experiencia en satélites domésticos y más de 50 o casi 50 en Telsat, desde la estación de Tulancingo. Medicina espacial, como vieron ustedes anteriormente, no solo uso de telemedicina, sino uso de información espacial para detectar vectores, propagación. Pero una cosa muy importante es el comportamiento del ser humano y en general de la materia viva en condiciones espaciales. En México hemos tenido ya varios congresos, simposios, eventos de medicina espacial, no menos el comportamiento del ser humano a nivel fisiológico, a nivel psicológico en condiciones espaciales, sobre todo lo que se va a necesitar para ya las misiones espaciales que vienen en órbita terrestre, en luna y las misiones a Marte, que no es el futuro, sino ya es el presente, ya hay un racional económico, no es ciencia ficción, ya hay miles de gentes inscritas en ese programa. La NASA, si algún programa le aumentó esta administración presidencial de Estados Unidos a la NASA, es en el programa de poner un ser humano en Marte y el sector privado no quiere poner uno, quiere poner miles, miles de seres humanos en la década del 2050. Entonces, esa es una… y como van a ver más tarde, México está invitado, tanto por el sector privado como por la NASA, a participar en este programa. Y ahí hay mucho que hacer en cuanto a comunicaciones, investigación, Big Data, Internet de las cosas, etc. Y tenemos experiencia también en GNS, sistemas de posicionamiento global. El GPS es el americano, pero está el galileo, que es el europeo, el GLONASS, el ruso, el COMPASS, que es el chino. Y hay dos que son regionales, no globales, el hindú y el japonés, que también tenemos especialistas. Exploración, ahorita les enseño qué tenemos. Pero también para el monitoreo del territorio, esto no voy a detallarlo, pero nuestros grupos universitarios en gobierno federal, en los estados de la República, observan los océanos, los lagos, las montañas, los mares, es muy importante la erosión en costas, por ejemplo, las mareas rojas. Todo eso tenemos una… todo esto para decirles que no partimos de cero, tenemos grandes capacidades y en TICS, pues esto ustedes la conocen en muchísimas cosas, en los diferentes estratos de los sistemas de información. No voy a pararme de esto, pero ya en tecnología de exploración tenemos proyectos con globos, con la NASA y con el CNES, que es la agencia espacial francesa, tenemos lanzamiento de estos cohetes, los lanzamos en un proyecto con la Universidad de AIMS, perdón, el Centro Espacial AIMS de la NASA en la Universidad de San José, California. El primero se lanzó allá, el segundo en México, en Laguna Salada, muy cerca de Mexicali, Baja California. El Curiosity aquí abajo es… tiene un experimento mexicano por el doctor Rafael Navarro y ellos están recibiendo muchos datos, ya desde Marte hasta México. Es un sistema de ablación de rocas marcianas, imagínense que este es un láser muy potente, mil veces más potente que este y puedo derretir esta roca y estudiar los gases para buscar trazas de posible actividad bacteriana primitiva, hoy fósil, viva quizás hace 10 a 15 millones de años. Entonces, todo eso da lugar a una cantidad de datos impresionante que hay que analizar, antes de emitir cualquier opinión, porque todo eso va directamente a la prensa, hay que ser muy prudente. Y pues el gran telescopio minimétrico que también genera y generará grandes cantidades de información, y todo esto es tecnología hecha en México. Pero también en la parte ya de cohetería tenemos experiencia, quizás intermitente hay que aceptarlo, pero con la Agencia Espacial Mexicana se trata de que haya continuidad aquí al futuro. En el lanzamiento de cohetes con los Morelos, que fueron los 80, trabajamos en experimentos espaciales hechos en México, aquí está una foto, aquí está otra foto. También trabajamos durante solidaridad con satélites pequeños que empezaban a miniaturizarse en aquel momento. Con la privatización dejó de haber transferencia a instituciones gubernamentales, pero las que ya habíamos aprendido un poco de espacio, siguieron trabajando algunos proyectos de satélites pequeños, o los satélites como van a ver, pueden ser hasta de unos decenas de kilogramos de peso, con capacidades individuales no tan grandes, pero si operan en red, en comunicación, en sinergia, en formación, incluso en vuelo para estereoscopía, pueden multiplicarse. Y esto, lo más importante es que hay capital humano, todas estas gentes saben hacer antenas para satélites, células solares, plataformas, computadoras de bomba, procesamiento de la información. Claro, no tenemos los miles, estaba viendo que esta compañía que presentó hace rato, de la partícula de Dios, son 180 mil, 180 mil empleados, nada más viendo el Sistema Nacional de Investigadores de México, pues somos 27 mil. Entonces, en México necesitamos desarrollar cada vez más cantidad. Calidad la tenemos, pero necesitamos esa masa crítica. Y es donde se requiere invertir desde los, desde las generaciones, inferiores, pero la única manera es motivarlos, y creo que el espacio es un gran motivador. Y el salario también. El sector espacial en México es un sector creciente, hay más de 300 empresas, se llama aeroespacial, pero es casi todo aeronáutico, yo diría actualmente un 95% aeronáutico, pero ese 5% está creciendo de manera muy intensa, y la idea es en el futuro de pasar de hacer aviones a hacer satélites, de hacer turbinas a hacer cohetes, y toda la infraestructura alrededor, el ecosistema universitario, los centros de capacitación, prueba y certificación, y por supuesto atraer las inversiones extranjeras, tal como se hizo en los clústeres aeroespaciales, Querétaro, Chihuahua, en Sonora, en Baja California, en Nuevo León y Jalisco y en otros igualmente importantes. Más de 60 mil empleos y son empleos de alto nivel, y creciendo a dos dígitos por año. Las exportaciones en 2016 cerraron a más de 7 mil millones de dólares, aquí está la localización geográfica, estamos en 19 estados, empezó por supuesto en los estados del norte, pero ahora ya está repartido, y este es un poco el ritmo de crecimiento, si esto cerró a 2016, en 7 mil millones de dólares y creciendo, como usted, excepto este pequeño hueco en 2009, que una crisis mundial en todos los sectores. Entonces el espacio sirve para hacer muchas cosas, comunicar, como les decía, observar imágenes, navegar, hacer experimentos en la Estación Espacial Internacional, este aparato gigantesco del tamaño de dos campos de fútbol que está orbitando la Tierra, y ya se hacen experimentos y producción ya, no solamente experimentos, producción de fármacos, de cristales, de aleaciones que requieren la microgravedad. El transporte espacial de personas, de, digamos, robots y de experimentos, en suborbital, orbital, incluso Virgin, con Branson, ya ofrece turismo espacial. Blue Origin, de Jeff Bezos, ya ofrece turismo orbital, porque sí tiene capacidad de reingreso. Y SpaceX, como lo veremos ahorita, de Elon Musk, ya está en su programa a Marte, para tener el primer humano en Marte, en 2030, que es, digamos, a 12 años. En México, diríamos, estamos a dos sexenios, ¿no?, de tener un hombre en Marte. Y nos están invitando a participar en algunos aspectos que les voy a mostrar. Y por supuesto, exploración como Curiosity, en la Estación Espacial Internacional, tenemos un proyecto de México, una carga útil a la Luna, como vamos a ver en un momento. Pero, pues hay prioridades, ¿verdad? No podemos hacer todo, ningún país hace todo. Ni la NASA, por ejemplo, la NASA, al terminar el programa del transbordador espacial, en 2010, ya no puede enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional, y necesita subirlos y, por supuesto, bajarlos, llevarles el avituallamiento, los experimentos, el agua y bajar por los residuos y los experimentos ya realizados. Entonces, solo los rusos lo hacen de manera comercial, son 20 millones de dólares por asiento subir y 20 millones de dólares por asiento bajar. Pero, pues, a Estados Unidos no le queda otra. China ya va a empezar, pero ellos, con su propia Estación Espacial Internacional, es más pequeña, pero una tecnología más elaborada, mucho más residente en robótica y en tecnologías de la información. Entonces, para México, pues es la seguridad, el número uno, la conectividad. El cambio climático, que es absolutamente una amenaza, absolutamente clara. El empleo, que es también otra necesidad social, que si no se atiende a tiempo, pues degenera en otros problemas. Salud, educación y desastres naturales. Entonces, bueno, la parte de telecomunicaciones espaciales, México la ha resuelto con satélites geoestacionarios. Tenemos varias posiciones orbitales, donde coexiste un sistema público, que se llama MEXAT, y un sistema privado, que se llamaba SATMEX, que hoy lo compró un consorcio europeo, que se llama EUTELSAT, su filial EUTELSAT América. En diferentes bandas, diferentes coberturas, diferentes aplicaciones. No voy a entrar al detalle. Y México, con la reforma en telecomunicaciones, pues mantiene este sistema MEXAT, que es la parte de comunicaciones móviles para desastres, seguridad, etcétera. Y se ve mejor en esta otra la parte de comunicaciones fijas, que es el bicentenario, que es el que tiene un gigabit por segundo. Pero las siguientes generaciones ya van a tener 180 gigabit por segundo en un solo satélite, con el mismo costo, y el mismo peso, que es lo que cuenta para el costo de lanzamiento. Un satélite de estos, incluyendo el lanzamiento, estos de banda L para comunicaciones móviles, es del orden de entre 450 y 500 millones de dólares cada uno, pero te da un servicio en toda la República, mares territoriales, banda móvil y banda ancha dentro de los límites de lo que banda L te puede dar para video, tiempo real, etcétera. Entonces, el futuro es ya no nada más comprarlos y operarlos, sino desarrollar en México partes, incluir cargas útiles hospedadas para aplicaciones nacionales. Todo esto es desde la perspectiva geoestacionaria. Geoestacionarios son 36 mil kilómetros y observar la Tierra desde allá, pues no te da la resolución que necesitas para Catastro, por ejemplo. Es resolución para meteorología y grandes escalas, climatología. Pero, como vamos a ver, se complementan con las nuevas generaciones de satélites de órbita baja. Tener más entrenamiento de operadores, apoyo a la academia, investigación, divulgación y participación de la industria mexicana y creación de spin-offs, etcétera. En esto México ya tiene experiencia, 30 años con satélites domésticos, casi 50 con Intelsat, pero donde no tenemos satélites es en satélites de observación y es donde necesitamos desarrollar. Actualmente México tiene antenas para recibir señales de otros satélites, pero por supuesto hay que pagar por ellas y son caras, sobre todo en condiciones de desastres. Algunas las compramos directamente, otras son del dominio público, otras las tenemos en convenio con la Agencia Espacial Mexicana, otras Inegi las provee. Pero hay nichos que necesita México, por ejemplo, radar, imágenes de radar, que hay muy pocos satélites de radar en el mundo, pero son absolutamente importantes para muchas aplicaciones, desastres naturales, agricultura, cambio climático, seguridad nacional, océanos, hasta para el patrimonio histórico en diferentes bandas de frecuencia. Y los otros son los hiperespectrales para aplicaciones de agricultura de precisión. Y por supuesto no se trata de duplicar lo que otros países están haciendo, incluso países en América Latina, que ya tienen sus satélites, sino desarrollar los nichos que nosotros necesitamos. El gobierno federal se orienta, o sea, privilegia los desastres naturales. En 10 años, en este muestre de 10 años, desastres naturales causaron más de un millón de muertos, casi 3 mil millones de afectados y casi un millón de millones de dólares de costo de daño. Esto es muy importante y muy visible y muy mediático todo esto. Otros países ya tienen sus satélites de alta resolución. Estos nada más son los de alta resolución. Incluso países como Argentina y Brasil, Chile, Perú recientemente acaba de tener un, invertir en un satélite pancromático de 40 centímetros de resolución en tierra. Y Venezuela tiene uno, digamos, desarrollado por China, que tiene un metro de resolución en tierra. Muy interesante, ¿no? Y la idea es desarrollar los satélites que México necesita, ¿sí? Y claro, en coordinación con desarrollar los centros de recepción de la información, de almacenamiento, de procesamiento, los repositorios de información, la diseminación y, por supuesto, los aspectos que tienen que ver con el usuario final y la Academia para Actividades de Investigación Científica y Tecnológica. Incluso traemos una idea con el consorcio del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia y México. Chile ya tiene, Perú ya tiene, Colombia ya tiene, nada más faltamos nosotros para poder aprovechar esto. Y hay una posición de los gobiernos muy favorable. Yo soy optimista de que vamos a poder desarrollar algo en conjunto con ellos, ¿sí? El satélite mexicano cuando pase sobre Perú, pues le dejamos las imágenes. Cuando el peruano pase sobre México, pues nos dejan las imágenes. Es lógico, ¿verdad? Se necesita un poquito de coordinación, pero ya tenemos la plataforma del consorcio del Pacífico. Por lo pronto, no tenemos los satélites, pero ya tenemos algunas estaciones. Una la tiene Marina, otra la tiene Sedena y Zagarpa, el Estado de México y otra la tenemos, la Agencia Espacial Mexicana en Chetumán. Es una antena que nos donó la Agencia Espacial Alemana, que ahorita está en mejoras y vamos a recibir en dos bandas de frecuencias muchas señales satelitales. Actualmente hay una gran demanda de tener estaciones porque cada vez los sensores a bordo de los satélites almacenan más y más información. Y el cuello de botella ya no es el almacenamiento a bordo del satélite, cosa que era paradójica, ¿no? Ahora, el cuello de botella es la descarga a tierra, ¿sí? Por restricciones de espectro, por restricciones del canal de comunicaciones. Entonces, hay mucho que investigar, como vamos a ver al final, canales de subida o de bajada de alta capacidad. Como les decía, los satélites se miniaturizan, estos son los de billones de dólares y estos son los de miles de dólares. Entonces, si bien México va a seguir adquiriendo estos satélites, estamos trabajando en pico, nano y microsatélites en una buena docena de centros de investigación. Pero con una electrónica y con sistemas a bordo, que muchos son de off the shelf, componentes comerciales que son los que se utilizan en estos. Claro, hay que hacer un screening, una selección de los componentes para las pruebas térmicas, vacío, compatibilidad, vibración, etcétera. Pero mucho de lo que traen adentro estos es comercial. Y hay 12 aproximadamente grupos mexicanos desarrollando estos satélites, que si bien individualmente no tienen el desempeño, sí, al trabajar en red, esto genera una potencialidad tecnológico y económico e industrial y científico y exploracional. Muy importante, de hecho, ya uno de los últimos hechos del expresidente Obama fue prevenir a la nación y obviamente al mundo de la gran potencialidad, más bien él le llama, y esto es de la Casa Blanca, la revolución de los satélites pequeños para promover la innovación y el emprendedurismo en el espacio. Y esto es a lo que los países como México y países de desarrollo podemos acceder, quizás un satélite de 450 mil dólares, la inversión es muy grande, pero un satélite de 250 mil dólares sí lo podemos desarrollar, una familia. Y estos lo están haciendo por decenas, por centenas y pronto va a haber miles de satélites. Ya ahí ya están trabajando algunas constelaciones. Por ejemplo, esta que se llama OneWeb, es para telecomunicaciones, nada más como referencia, si fuera un geoestacionario estaría a 36 mil kilómetros, que son tres diámetros terrestres más o menos. Ah, pues aquí está, ¿no? Esto en nuestra escala, ¿no? Entonces el geo estaría orbitando así más o menos la Tierra, muy lejos, y la latencia es muy grande, son 250 milisegundos, ¿sí? Hablamos de latencias de medio milisegundo. Entonces, si ustedes, el sistema satelital tiene 250, es absolutamente, digamos, incluso hasta bloqueante de la información. Estos están a 680 kilómetros, ¿sí? Entonces la latencia son unos cuantos milisegundos, digamos, 8 milisegundos, el caso de OneWeb. Y son 900 satélites en 28 planos orbitales, cubre todo el planeta, y el objetivo humanitario de este hombre, que se llama Greg Weiler, este es un proyecto piloto en Oaxaca, este es un posible inversionista, este señor se llama Salinas Pliego, y es proveer de banda ancha 100 megabit por segundo a todas las escuelas del mundo, gratuito. Suena un tanto curioso, pero bueno, es un tema y hay inversionistas, obviamente la inversión se recupera a través de otras cosas, publicidad, etcétera, ¿sí? Y hemos trabajado con él en concursos, etcétera. Sí, la idea es que las antenas en los techos de la escuela sean simplemente atornilladas. Y el concurso fue, de nosotros, es que una niña de secundaria pudiera instalarla sin pinzas, sin desarmador, porque hay localidades que no tienen acceso a nada, a un desarmador. Entonces, con unas aldabas, una niña, claro, con toda la precaución de subirse al techo, etcétera. Pero bueno, entonces, esta es una gran revolución de los satélites y nos puede dar ventajas competitivas, ¿sí? Pero no sólo para comunicaciones, sino para observación. Esta compañía Planet está lanzando cuatro mil satélites que se llaman CubeSats, es un estándar. Estos son de aproximadamente menos de 10 kilogramos de peso y tienen capacidades increíbles, ¿sí? Para sensores en visible, en infrarrojo, en pancromático, en multiespectral, en radar, ¿sí? Claro, haciendo trabajo colaborativo. Entonces, el objetivo de ellos es tener un diagrama de todo el planeta Tierra con una actualización de 12 horas, ¿sí? Hoy las actualizaciones son de meses, ¿sí? Aún si hay nubes, si hay nubes, entonces usan sus sensores infrarrojos o radar, ¿sí? Entonces, es un tema muy interesante. Y aquí podemos participar como México, ¿no? Otras grandes titanes de las tecnologías de la información, Google y Facebook, están haciendo lo mismo con diferentes perspectivas, ¿sí? Google quiere focalizarlo en los grandes centros poblacionales, Facebook quiere interfasearlo con su red de drones y de globos y de plataformas del título, pero hay una gran inversión en satélites pequeños, ¿sí? Entonces, tenemos algunos diseños que pueden ser complementarios a la oferta existente, ¿sí? Y obviamente los tenemos que trabajar con recursos que tenemos que poner en México y con alianzas estratégicas con la comunidad internacional. Los recursos, pues vienen del gobierno federal, del presupuesto de la agencia, un fondo sectorial que tenemos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, los invito a visitar la página. Ya llevamos tres convocatorios, no me voy a parar sobre las demandas. En la segunda está lo de la misión a la luna, que voy a detallar en un momento. En la tercera, cada vez más enfocada. Y viene ya la cuarta, debe aparecer a inicios del segundo semestre de 2017. También estamos desarrollando estos centros regionales, ya tenemos el dinero para el de Zacatecas y el de Estado de México, pero también estamos planeando en los otros lugares. Querétaro, porque es un clúster aeronáutico, Hidalgo, porque tiene la primera estación del SAT, sería en Tulancingo, Jalisco por las grandes capacidades de TI y Coahuila por la capacidad de manufactura, nuevos materiales y por Yucatán mucho por la cuestión de tecnologías de la información en el Tecnoparque de Mérida. Bueno, estos son fotos, estos todavía no están construidos, son renderings artísticos todavía, pero ya tenemos el dinero. Esto es en Estado de Hidalgo, ahí la idea es reusar las antenas del Intensat que ya no se usan y son de 32 metros, son una cosa fantástica. Con dinero del Newton Fund, que es del Reino Unido. La cooperación internacional tiene absolutamente indispensable y la Agencia Espacial Mexicana tenemos convenios con NASA, con Reino Unido, con Italia, Alemania, Francia, Ucrania, India, GINA, la Agencia Bolivariana Venezolana y la Argentina. Argentina tiene un desarrollo esterital muy interesante y tiene programas de formación de recursos humanos, maestrías y doctorados y ellos pagan toda la formación, lo único que hay que pagar nosotros es el boleto. Muy interesante. También con Naciones Unidas para el uso pacífico del espacio, construcción de capacidades y la protección del planeta en caso, esto de Neos, es los objetos cercanos a la Tierra que traen posible trayectoria de impacto. Esto pues naturalmente es, la probabilidad es muy baja, pero es diferente de cero. El último de inmersiones planetarias fue hace 70 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, pero el siglo XX hubo cuatro impactos fuertes en Tierra. El mar no se sabe porque no quedan vestigios. El más conocido fue el de Tungush, Europa, hubo dos en Brasil y un tercero, parece que fue en Asia también. Hemos hecho varios simposios, esto de formación de capacidades en cuestiones de satélites pequeños, esto lo hicimos en Ensenada, Baja California. Pero México pues está comprometido a los grandes retos globales, que requieren el espacio, que requieren las tecnologías de la información. Los desastres requieren la meteorología, el vulcanismo, las capas tectónicas, todo eso son grandes sistemas que requieren capacidades de super cómputo, comunicaciones, cómputo colaborativo, manejo de grandes bases de datos, big data. Y pues todos son los que conocen ustedes, medio ambiente, cambio climático, la brecha digital, la seguridad, que es un tema mundial, la ciberseguridad, desastres, basura espacial, esto pues es un tema originado por la gran cantidad de satélites que están enviando, pero pues nadie va a dejar de hacer satélites, hay que buscar la manera de mitigarlo, incluso bajar los más grandes y ya no seguir dejando pedazos de satélites o de plataformas o de cohetes o pirotécnicos. Al menos en las órbitas terrestres que son pues la de salida a las misiones planetarias en el futuro, sino pues el espacio sería inutilizable en unos cuantos años. Y el clima espacial, que esta es la interacción del Sol con la Tierra. Aquí nada más me voy a permitir presentarles este porque como está de moda el día de ayer lo del cambio climático, nada más para acentuar la gran importancia del cambio climático y de que nuestro señor presidente reiteró la convicción de seguir en los acuerdos de París. Adelante, tiene, sí, tiene sonido pero es música, el asunto es como de la agencia francesa, los subtítulos están en francés, entonces yo voy a permitir hacer una traducción, por supuesto no soy traductor oficial, ella es única, ella es la Tierra, porque en el planeta en francés es femenino. Ella abriga a la vida, ella es frágil, pues el planeta es frágil, como un niño, ¿no? Todo es cambio climático, ¿no? Y ese es el Arian 5, despega desde la Guayana y ese lleva a satélites de la Agencia Espacial Europea. Algunos son de comunicaciones, otros son de observación, agricultura, pero muchos ya son, el espacio ofrece una nueva visión sobre nuestro planeta. Algunos satélites ya son dedicados al cambio climático, medir, modelar y prevenir. El hombre modifica su planeta, los grandes ciclos naturales están amenazados, el cambio climático se acelera. El hombre responsable y el hombre víctima. Los satélites escrutinan a la Tierra para comprender mejor, gestionar mejor y socorrer mejor. Bueno, estos son los satélites de la Agencia Espacial Europea, algunos de cuyas imágenes tenemos acceso por el convenio que tenemos con el CNES y la Agencia Espacial Mexicana. Muy bien, lo voy a parar ahí, ya termino. El futuro de nuestra Tierra pasa por el espacio. Ya estoy en las últimas. Lo paramos y le seguimos. Bueno, hemos hecho cumbres sobre el cambio climático. Aquí trajimos a 24 jefes de agencias espaciales, nada más desde la perspectiva espacial. Por supuesto, es nuestra modesta perspectiva. Semarnat es la que lleva la línea en estos aspectos. Y aquí la gran contribución de las observaciones satelitales, el entendimiento, vulnerabilidad a desastres, la huella de carbono y es necesaria la coordinación internacional. Después esto lo prolongamos en Delhi. Y ya son mediciones muy especializadas, por ejemplo, mediciones espectrales en la media tropósfera, así que es complicado. Tienes que hacer interoperar los satélites con mediciones in situ. Y datos universalmente aceptados y calibrados. En Bogotá también nos juntamos 12 agencias latinoamericanas. Y aquí lo importante es la construcción de capacidades e información en programas nacionales. Son las primeras que tuvieron satélites latinoamericanos. Managua tuvimos la séptima conferencia espacial de las Américas. La octava va a ser en Caracas a inicios de 2018. También, otra vez, construcción de capacidades es muy importante. Esto es lo del clima espacial. Ya en la Ley de Protección Civil aparece el fenómeno astronómico, que son tres posibles impactos de desechos espaciales. Meteoritos que pudieran impactar a la Tierra con trayectoria de colisión. No es para alarmar, pero la probabilidad es muy baja, pero no es cero. Y hay grandes programas internacionales. México ya tiene dos telescopios para observar basura espacial. Se está habilitando un tercero en Tonantzinpla. Y pues el clima espacial. La Agencia Espacial Mexicana fundió con el proyecto CONACYT al laboratorio de clima espacial en Morelia para monitorear en la banda de BHF actividades solares, emisión de masa coronal y otras. También esto fue del último de Obama. Esto ya no fue una recomendación, fue una orden ejecutiva. Esas órdenes pues normalmente se les hacen caso para proteger a la nación en caso de efectos. Cada vez tenemos mayor infraestructura, pero nuestra vulnerabilidad a tormentas solares, masa coronal y otros es más fuerte. Y en México replicamos algunas de estas. Con esta ya prácticamente estamos terminando. ¿Qué queremos a México? La visión 2030 coincide con la de los NOS, que tiene un nombre en Marte. Es por supuesto las necesidades sociales que platiqué, pero también el desarrollo industrial, el empleo. A través de desarrollar nuestros propios satélites de comunicaciones, percepción remota con alta integración nacional y nichos GNSS. Parece ambicioso, parece irreal, pero veamos, hace 25 años no teníamos nada de aeronáutica. Hoy somos la potencia número 16 en aeronáutica, número 5 en proveedores del mercado norteamericano y creciendo a dos dígitos como les mostré. Por supuesto la investigación científica, la experimentación, la cooperación con América Latina, participación en proyectos espaciales internacionales, que es la última parte en prestación. La infraestructura de transporte en México tiene muchos lugares donde se pueden lanzar cohetes. Tenemos identificados tres en el costa este y tres en la costa oeste. Normalmente de la costa oeste se lancia a órbitas geoestacionarias ecuatoriales y de la costa oeste se lancia a órbitas polares, que son los satélites de observación de la Tierra. Y tenemos ya incluso conversaciones con los Estados, tenemos incluso ya avances importantes, recursos, tierra, dinero. Lo mantenemos un poquito reservado por la especulación, ¿sí? Entonces eso me la van a tener que perdonar, ¿no? Y lo importante es que la sociedad mexicana aprecia el espacio, ¿no? Cuando tú digas, bueno, el espacio pues me proveyó un empleo o el espacio me dio una carrera o me salvó la vida en una inundación o me dio conectividad a través de un satélite. El futuro, el futuro es una interacción de todos los sistemas, ¿sí? Actualmente los satélites trabajan en enlaces tierra-satélite-tierra, o tierra-satélite-tierra-satélite, pero la idea es comunicarse entre ellos, ¿sí? Con estas de geo a leo, de gestacionar a baja órbita, incluso bajar hasta drones, ¿sí? Con enlaces muy directivos, que en este caso son ópticos, pero pueden ser teraherts también, pueden ser infrarrojos. Muy alta atmósfera, no hay tanta absorción o distorsión del frente de onda de la luz, entonces se puede trabajar antes de banda, inimaginables en radiofrecuencia, digamos. En gigabits por segundo, ¿qué es lo que se necesita para des... imagínate un... este satélite, toma una imagen aquí, pero la necesitas acá o en Estados Unidos, entonces espera que el satélite le dé la vuelta a la Tierra. Media vuelta a la Tierra son 45 minutos, y estamos hablando de latencias de milisegundos, lo que hace es enviarla a este y meterla a otro satélite o a la red de internet o al backhaul celular o al IP. Entonces, esa es la supercarretera espacial de datos, ¿sí? Entonces, es un tema que ya estamos, ya se está trabajando en el mundo y México tenemos alguna participación en ese sentido y son grandes volúmenes de información, ¿sí? El mercado mundial no se alcanza a ver, perdón aquí, pero es internet móvil, este es el... automatización, internet de las cosas, nube, este es robótica avanzada y vehículos autónomos y son trillones de dólares por año, ¿sí? Aquí son 10 trillones, pero no se alcanza a ver en este, no encontré el original, ¿sí? Pero el mercado es enorme con esta red espacial, ¿sí? La parte exploratoria. Tuvimos en México, en Guadalajara, en septiembre, del 2016, el Congreso Internacional de Astronáutica, vinieron ocho astronautas en activo y dos ya en retiro, como Buzz Aldrin, vino el que era presidente de la NASA, Elon Musk, donde presentó su programa que se llama El ser humano como una especie multiplanetaria. Él dice, yo voy a explorar y voy a establecer la civilización humana en otros planetas, Marte. Y él tiene el dinero, ¿sí? Y tiene el cohete, que es el dragón, y el lanzador, que es el Falcon Heavy, ¿sí? Entonces, y tiene toda la parte de medicina espacial, las comunicaciones, para, con el desarrollo de aquí a 2030, poner su primer ser humano, hombre o mujer, en Marte, y tener miles en la década de 2050. Ida única, ¿sí? Porque él dice, América se colonizó, los colonizadores no venían a tocar Rhode Island y regresarse a Irlanda o a España, ¿sí? Venían a establecerse, ¿sí? Claro, Marte es muy diferente. Simplemente el viaje son 11 meses cuando los planetas están en conjunción, puede ser hasta 15 meses, ¿sí? Pero la ventaja es que nos invitó a México a participar justamente en esto de las comunicaciones directivas, porque se va a necesitar en las misiones a Marte, ¿sí? Muchísimas cosas, ¿sí? Yo lo asocio como la conquista del oeste, ¿no? La conquista del oeste, por ejemplo, al oeste buscaban oro, ¿sí? Pero a alguien se le ocurrió darle servicios a esos gambusinos, ¿sí? Servicios de correo con el Pony Express, ferrocarril, los, todo lo que es el telégrafo, las cantinas también era un servicio, ¿no? Y otros servicios. Entonces, acá los servicios van a ser telecomunicación, reabastecimiento, etcétera, ¿sí? Y eso es un negocio y es alta tecnología. Entonces, GPS, servicios de localización alrededor de Marte, ¿sí? Y esto no es ciencia ficción, hay dinero del sector privado y va a recuperar su inversión, ¿sí? Y es 12 años. Muy bien. Y aquí, por ejemplo, este es el, la NASA, por supuesto, al ver este ímpeto del sector privado, dice, pues yo también no me puedo quedar atrás, ¿sí? Una cosa curiosa, es primero el impulso privado y después el sector público y de los programas más apoyados por este presidente en Estados Unidos es el Journey to Mars, ¿sí? Con diferentes etapas, ¿sí? Él habla de los 2030s, no del 2030, pues del 2039, ¿sí? Entonces, ahí también nos están invitando a diferentes cosas, tienen que ver con muchísimas cosas, la medicina, las comunicaciones, crecer plantas, reciclar los residuos corporales, respiración, miles de cosas, la cuestión psicológica, la resistencia a rayos cósmicos, que pues 11 meses recibiendo rayos cósmicos, pues sin la protección de los anillos de Van Allen que tienes en la Estación Espacial Internacional, pues es realmente preocupante, ¿no? Y por ejemplo, en comunicaciones, ¿no? Esto es de regreso de datos de Marte, por ejemplo. Los datos para la ciencia son análisis multiespectrales, hiperespectrales, radar de apertura sintética sobre Marte, estos son megabit por segundo, ¿sí? Pero desde Marte a Tierra, que son 250 millones de kilómetros, que es bastante. Y los datos para el público, que es igualmente importante, porque la NASA necesita darte imágenes, no te puede dar el espectrograma de una roca marciana, por ejemplo, el público o los electores, o el Congreso no les va a dar dinero, necesitan darle las imágenes, ¿no? Y que es importante, video, alta definición, etcétera. Entonces, este es un poco los dos dominantes, la riqueza de los datos y el sentido de presencia en Marte. Esto no es ciencia ficción, es una absoluta realidad. México, pues ya los hemos invitado, porque no solamente Estados Unidos tiene ese programa, China tiene el suyo, India ya tiene un orbitador en Marte que se llama el Mangalya, que lo hizo a la décima parte de lo que le sale a la NASA, por ejemplo, el Mars Observer. La Agencia Espacial Europea tiene ya, tiene también el Mars Express, que está orbitando Marte. Y, por supuesto, hay un gran interés. Y, finalmente, pues México también tenemos un programa, no a Marte, sino a la Luna. Tenemos ya con el Fondo Sectorial Conacyt, juntándonos 20 experimentadores para subir en el Griffinlander, que es este alunizador de una compañía subsidiada de la NASA, un spin-off de la NASA que se llama Astrobotics. 20 experimentos, nos repartimos el costo entre 20 y podemos alunizar cerca de 500 gramos de carga útil mexicana en la Luna. Y es un proyecto que ya está avanzando, ya hay dinero, ya hay roadmap. Es un proyecto de bajar unos robots pequeños a la Luna para que auto-operen y que construyan algo. Mucho de lo que se va a necesitar en Luna o en Marte es que haya construido algo antes de que haya el ser humano. Un refugio, por ejemplo. Aunque en Marte lo más probable es que se vive en cuevas para reducir las rayos cósmicos. Pero este es un experimento mexicano que se lanzará próximamente a la Luna. Y pues con esto les agradezco su atención. El espacio es el futuro, el espacio es el presente y el espacio es, como decía el Capitán Kirk de la nave Enterprise, es la última frontera de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Maldieta. Gracias.